Una gran alegría para todo el pueblo carabueño, en especial en el de este eje costero carabueño, por los pescadores, por todas las personas que nunca han perdido su fe, porque son trabajadores insignes que salen a las 3, 4 de la mañana a pescar y que hoy, gracias a nuestro presidente y nuestra revolución, van a tener nuevamente estos espacios totalmente aptos para procesar el pescado y para poder llevarle el sustento a sus familias y ayudarnos con la distribución de las proteínas a nuestro pueblo. Gobernación del Estado Carabobo Gobernación del Estado Carabobo